bueno esta es la triste historia del abuelito pokemonero en la plata hoy aprovechando que acá hizo un hermoso día salí a caminar 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 y más caminar y hacer siete ente de los cuales agarré seis de los cuales cinco los agarré en la primer pokebola con la taro la verdad que tengo un muy buen promedio de agarre en ente pero él la verdad que a mí todavía no me salió ninguno bueno 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 después novedades las que hay es que mañana termina el evento de doble polvo y de los huevos de dos kilómetros en el cual sale chance y la arbitrar y marep en los otros huevos con las incubadoras las super incubadoras que a mí me frustraron se achica la distancia de 10 kilómetros al 6.3 o 6.7 pero la verdad que sale este sudobudo del orto aerodáctiles y porquerías que nadie quiere o yo por lo menos no quiero más así que ni siquiera me calenté demasiado en en comprar incubadoras a pesar de que me gasté algunas pero sinceramente yo me frustré acá en la plata algunos me dijeron que tuvieron suerte que tuvieron un chance y de 100 larvitar de 100 ratini de 100 claro ahora todos estamos buscando los de 100 por ciento verdad bueno y acá este este ente y lo luchamos entre 5 creo que hasta con cuatro se puede bajar tranquilamente si tenés buenos pokémones los que mejor andan para mí es el vaporium bueno tuvimos que entrar en la segunda vuelta y ahí ya no no pudimos elegir demasiado con qué entrar así que ahí se frustró un poco el tema y después caminamos y caminamos y caminamos hice un montón de puntos un montón de polvos este la semana pasada en el ranking de nidos de cada grupo de mystic de valor y de instinct yo me esforcé para salir primero en el grupo de de los azules con casi un millón de puntos esta semana no jugué con con huevo de la suerte así que creo que llegó a 600 o 700 mil puntos con lo cual voy a estar bajo en el ranking pero bueno tampoco me importa mucho quizás la semana que viene cuando se acabe el evento y ya todos se hayan cansado de ente y ahí ponga huevo la suerte ha vuelto un montón de puntos y pueda igualmente no se puede competir con valor que en este momento están haciendo un millón trescientos un millón quinientos como adrián calderón y creo que salieron primeros en el en el ranking de los tres equipos después mañana como dije termina el evento no sé si voy a hacer algo más o no hoy casi casi llego a juntar 150 mil polvos esterares que no sé en qué usarlo porque la verdad que youtube no me interesa subirlo voy a esperar hasta que pueda encontrar o agarrar obtener la suerte de uno mejor lo mismo que en el caso del ente y que el que tengo de 91 89 por ciento no me satisface por más que tenga ataque y defensa pero no tiene salud bueno ahí van a ver cómo se murió era 1877 las recompensas que me tiró fueron bastante buenas en otras me tiró hasta 6 vallas frambú así que estoy recuperando mi cantidad de vallas frambú que me sacaron los amarillos en pilar por yo defender el gimnasio en el cual hicimos el youtube bueno ahí como verán le tiró el latano y ahí va uno genial y ahí va 1 2 y 3 adentro todavía crítica no logré darle pero si bien vieron también los otros vídeos van a ver que los pude agarrar así que juan ignacio cravero que estoy empezando a hacer competencia mira que los estoy agarrando bueno acá en la plata chicorita y era cross hoy agarramos un era cross de 98 por ciento que no tenía contraataque pero si tenía bocajarro así que le cambiamos con tm rápido él lo puse en contraataque y a bocajarro y la verdad que de 1500 y pico